Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Brasil y Perú se enfrentaron por la última fecha del Grupo A de la Copa América 2019, dejando como saldo victoria del equipo brasileño por 5 a 0. El resultado, Perú quedó prácticamente eliminado de esta edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Uno de los errores que determinó el resultado del partido fue el del arquero peruano Gallese, quien se equivocó en la salida y le dejó un gol servido a Firmino. Sin embargo, finalizando el compromiso, el arquero peruano reaccionó y pudo atajar un penalti a Gabriel Jesús que evitó que el partido finalizara 6 a 0. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva. ¡Suscríbete al canal!